Es como un sándwich de taparterias, sigue siendo un precio promedio, si me parece un poquito caro. Champions, otra vez, otra vez en estas gradas famosas de Rocky. Estoy feliz y triste a la vez. Estoy feliz porque otra vez estamos en las gradas de Rocky. Rocky un crack, Rocky un champ. Y pues la última vez que vine me di cuenta que no subí las gradas con Poncho. No me tomé con Rocky con Poncho. ¿Y quién ha subido estas gradas con Poncho? Creo que nadie. Por eso nosotros sí lo vamos a hacer ahora. Solamente estamos un día acá, así que venga Poncho. Hace un calor tremendo. Pero no importa, nosotros ponemos la actitud de la vida. Y estoy triste también porque me di cuenta que hace un mes, un mes, que no hago videos de comida. Y prácticamente esa era la esencia del canal. Comer chancrosamente, decirles qué lugares, qué comida deben comer. Y hasta ahora no he hecho eso. Y me siento un poquito decepcionado. Sí, no se me ponga triste. Pero el día de hoy lo vamos a remediar. Pero primero tenemos que subir las gradas de Rocky épicamente con Poncho. ¡Suscríbete al canal! Lo hicimos Aquí en Filadelfia muchachos también se come chancrosamente Porque buscábamos esa comida La que te quita un mes de vida Pero la disfrutes mi champ En el caso que ustedes vengan aquí Lo que sí o sí ustedes deben comer Se llama Philly's Cheese Stick Es un sándwich así Pero bien bien contundente Y hay dos lugares que uno tiene que ir Este se llama Genos o Genos Stick Y otro que está justo cruzando la calle Y ya vamos a ir Vamos a pedir cada uno Como para que ustedes vean esa diferencia De cuál es mejor Pero vean esa La fila Uff El mega sándwich muchachos No sé cuántos centímetros será esto Pero costó 11 dólares Estos sándwiches muchachos No sé por qué son tan famosos aquí Es usual Siempre pasa eso Vean esta belleza Uy nooo Que loco Wow Esto sí realmente está súper grande Solamente vean esto Es como se han hecho estas bacterias No sé cómo voy a comerlo Pero literalmente solamente es carne con queso En un pan Ya saben que aquí los gringos Todo comen con pan Así que Primera vez Un Philly Cheese Stick Hágale Wow La sensación está súper suave La carne no está para nada dura El queso no sé si será lo más jugoso Que tenga este sándwich Pero cuando ustedes lo mastican Es una sensación bien agradable Porque ni siquiera tienes que hacer esfuerzo Fluye fluye Wow Esto sí sabe chancroso Ya voy dos mordiscos prácticamente Y el sándwich sigue siendo más No bueno Sigue siendo como el tamaño de mi cara Yo pensaba que iban a venir muchas más cosas Como para primera impresión Está súper rico Está un poquito Chancroso No grasoso Porque le siento el queso Pero jugoso Jugoso Creo que de lo que se derrite en el pan Es más Vean cómo cae Eso no es grasa Eso es queso Creo que para este sándwich Me parece un poquito caro 11 dólares Para que sea tradicional Yo le pondría un 8 Creo que le falta El picocito Le falta el ajicito Pero de ahí Está pepa Este es el primer muchachos Ahora sí Vamos al segundo Para ver qué tal está Ponte que sea diferente Ponte que ese sí tenga picante Ponte que ese sea más tradicional No sabemos Solo sabemos que Esto sí es una chancrosería Caminando unos pasos a segundo lugar muchachos King of Sticks El rey de los Sticks Que por el nombre Ya me dice algo Que es positivo Más positivo que el otro Puede ser Ve Pareciera que tengo full plata Pero no Aquí no sé por qué Acostumbran a dar billetes De una Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 billetes de un dólar Se ve que tiene bastante plata Pero no Solamente tengo 9 dólares Segundo muchachos Segundo Este no te lo dieron así Simplemente te lo dan Todo abierto Todo chancroso Me parece muchísimo más elegante Porque este a diferencia del otro Sí le noto muchísimo más chancroso Vean esto El precio cambió Costó 12 dólares Pero aún así Sigue siendo un precio promedio Otra cosa que no vi en el anterior Que me parece que sí existe Pero no nos dimos cuenta En la parte de acá Hay una barrita Donde tú le puedes poner Jalapeños, salsas O lo que tú quieras Pero en nivel de chancrosidad Este sí está mucho más superior Razón que dice ser El king De los sticks De los cheese sticks Este a diferencia del otro Tienen como que la carne cortadita Y también te pusieron cebollas Algo que no me pusieron en el anterior Puede ser que el sabor cambie Pero hasta no probar Háganlo Uy, vean esto Uy, con cebollita cambia la cosa Wow Tiene exactamente la misma sensación Que el otro La suavidad de la carne está igual El pan igual El sabor del queso igual Pero las cebollas creo que le dan Gran diferencia Ves esto Es como que Hasta le meten ahí al pan Vulcan Yo pensaba que por esos 12 dólares Te iban a dar papas O te iban a dar Por lo menos Algo de tomar Pero no Si lo veo un poquito caro A diferencia del otro Si está diferente Tiene esta harinita Que también le da Un toquecito único Porque vean Es como que este es mucho más elegante Pero para 12 dólares Si me parece un poquito caro Para ser primera vez Está súper bien Pero también te podías pedir la mitad Eso es algo que nosotros no sabíamos Pero muchachos Lo que me alegra Es que ya comimos esta cosita Y está súper chancroso Ojalá que existieran estas cosas Aquí en Ecuador Aquí en Ecuador Allá en Ecuador Bueno muchachos Gran experiencia Complicado comer los sándwiches Les sugiero que simplemente Pidan la mitad de cada uno Y así disfrutan Esas dos experiencias Siguiente destino No sabemos Lo único que sé Es que subimos las gradas De Rocky con Poncho Y eso solamente Lo hace un champ Por esa razón Se tienen que suscribir Y seguirme en Instagram Para que estén más actualizados De que subimos El estatua de Rocky Con Poncho Y ya con esto Podemos decir Que volvimos A los videos de comida Todo chancroso Posiblemente Hagamos un siguiente En otro destino Aquí como la característica De comida chancrosa Es lo más lindo Podemos seguir Seguir descubriendo nuevas cosas Y ya Con esto podemos decir Viva Rocky Viva todos los champions Viva la comida chancrosa Viva el filichistique Y viva los ecuatorianos Por el mundo Así que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Nacimos para cambiar el mundo Nacimos para cambiar el mundo